Firmes en la fe Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Gloria, siempre a Él Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Tu amor nos edifica y nos arraiga Tu cruz nos consolida y fortalece Padre nos redime y nos abraza Tu sangre nos renueva y nos embriaga Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Haznos firmes en Ti Haznos firmes en Ti Firmes en la fe Firmes en la fe ¡Benedicto! 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 Gloria, siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Gloria siempre a Él Gloria siempre a Él Caminamos en Cristo Firmes en la fe Tu aliento es el soplo de lo alto Tu risa es el signo de la gracia Tus ciegas son amores encendidos Tus penas son el precio de mi alma Oh Cristo, nuestro hermano Oh Cristo, nuestro amigo Nuestro Señor Haznos firmes en ti Haznos firmes en ti Firme en ti Jejaca de achieved No miren Vimos en ti Vimos en ti Vimos en ti Vimos en te Vimos en ti Vimos en ti Oh, Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Tus jóvenes caminan con María, que canta como no venga a la nada. Con ella cantaremos tu victoria, la muerte ha sido ya aniquilada. Oh, Cristo, nuestro hermano, oh, Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Amén. 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 Gracias.